¡Oh, mire, mire cómo soy de fantasma! ¡Toy triste! ¡Soy un moco triste! ¡Asesina! Oye, ¿queréis probar algo diferente? Que, mira, ¿qué tenemos? Paul, ¿qué tienes hoy? ¿Cuál es el plato del día? A ver, podríamos hacer una partida, que esto no lo hemos hecho nunca Yo con la otra gente que juego, bueno, ahora juego poco, la verdad, públicos se me quejan de que juegan, es igual ¡Paul, ¿cuál es el plato del día? ¡Ah, por favor! Es no mutearse durante una partida Y hablar de cualquier cosa E intentar... Tenemos que debatir sobre gastronomía Mientras jugamos ¡No, no! O sea, tú puedes estar callao O sea, no sé ¿Suscribes? Puedes decir, hijo de puta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.